¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana de sábado. Los saluda con todo gusto su servidor, Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión y contentísimo de estar con ustedes en esta mañana y de darles la bienvenida a su programa para toda la vida. Para toda la vida es un programa dedicado para las parejas, para los matrimonios, que tienen esa intención de trabajar día a día por mejorar su relación de pareja. Y bueno, pues a través de diferentes temáticas que vamos viendo, pues tratamos de aportar para que esta relación mejore para el crecimiento y el desarrollo de la misma y que también puedan ser, pues, buenos ciudadanos en la fe, ¿no? Así es de que, pues, los saludamos con todo gusto y también tengo el gusto, la alegría de compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magdalena. Hasta se estaba poniendo guapa, ¿no? ¿Verdad? Claro. Lo que se puede. Pues bueno, uno ya guapo, ya qué más puede hacer, ¿verdad? Pero bueno, muy buenos días. Perdón. Este gallito. Muy buenos días. Bienvenidos el día de hoy a este programa de Para Toda la Vida. Llámelo a ustedes a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio y aquellas que ya se decidieron. Y dígales que ya empezamos. El día de hoy, tocando un tema que nos puede apoyar como matrimonio, ¿qué podemos tener estas características que nos pueden aportar para ser mejores? Y aquí lo importante es eso, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos ser mejores personas, mejores cristianos, mejores parejas? Así que bienvenidos y comenzamos. Eso. Ya viste el banderazo. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven en diferentes partes del mundo. Tanto aquí en América, en Europa. Hoy de pronto nos da gusto, ¿no? El escuchar que nos están viendo desde Europa, desde Asia. La verdad, nos da un gustazo que pueda llegar esta señal hasta allá. Y pues mandamos un saludo a todos ustedes. Y hoy, y bueno, también mandar, pues de una vez que andamos ahorita con saludos, aprovechar y mandar un saludo a la comunidad Nueva Expresión. Buenos días, comunidad. Hoy nos estaremos viendo, nos estaremos reuniendo. Fíjense, nos reunimos como comunidad todos los sábados a las 5 de la tarde. Y tenemos una asamblea de oración. Y después de eso, pues tenemos un momento de formación. Y compartimos la celebración eucarística, esta experiencia maravillosa, que es parte importante y medular dentro de la reunión de la comunidad. Entonces, pues, quien guste, acompañamos. Pues ahí nos reunimos en la parroquia Cristo Rey de Tijuana. Ahí donde está el Cristo, ¿no? Muy bien, pues, hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante. Hoy estaremos hablando sobre el modelo del matrimonio cristiano visto, visto desde dos personajes de la Biblia, desde Aquila y Priscila. Este matrimonio que, pues, fueron trascendentes dentro de la vida cristiana. Y vamos a ver a través de pasajes bíblicos, pues, estos, algunos elementos o estas virtudes de este matrimonio que podemos nosotros, pues, verlo como virtudes que modelan a un matrimonio, un matrimonio cristiano. De tal manera que vamos, pues, alimentarnos a través de la aportación de ellos, ¿no? De la experiencia de ellos, de lo que ellos vivieron y de lo que nos habla la palabra de Dios a través de ellos. Así es de que, pues, ¿cómo ves, Magda? Un tema muy interesante, ¿no? A ver qué aprendemos hoy. Perdón, pero estas alergias con los cambios del clima, ¡qué barbaridad! Pues, bendito sea Dios que nos puede aportar aquí lo importante es eso. Justamente estaba leyendo aquí la entrada en estudio, al estudio de aquí de Montemaría, donde decía, un predicador no solamente enseña, sino aprende. Y esta parte es sumamente importante para todos. Cuando nosotros estamos abiertos a aprender a que otros que han pasado por el mismo camino o que han vivido cosas mayores a las que nosotros estamos viviendo en un estado de vida, si estamos abiertos a esto, siempre podremos aprender. Y cuando aprendemos, pues, somos mejores personas. El que nosotros podamos tener esta parte tan importante siempre va a ser para bien. También recordemos que todo depende del cristal con que veamos las cosas. Que tengamos un corazón abierto para aprender, que podamos nosotros tener un corazón, una mente con esta disponibilidad de que lo que estoy viendo me va a servir. Porque si yo tengo un corazón un tanto esquivo, un tanto, no sé, inclusive celoso, pues no dejo que otros me enseñen algo. Si alguien me está enseñando de buena ley, yo lo puedo estar viendo como que, ¡ah, caray! Como que, ¿por qué me dicen esto? Me siento ignorada, que no sé en algún aspecto de lo que me estén mostrando. Me siento atacado. Y cuando alguien se siente atacado, nunca aprende. Siempre es importante estar en esta disposición, en esta apertura para que nosotros podamos hacer nuestro lo mejor de otros. Dice un dicho mexicano por ahí, nadie aprende en cabeza ajena. Yo creo que mucha gente inteligente, mucha gente prudente, aprende de lo que otros ya aprendieron. Y entonces se evita muchas situaciones que otros han vivido porque está dispuesto a aprender, a ver. Ah, bueno, si se fue por el camino de la derecha y le fue mal, pues yo me voy por el de la izquierda, y estar viendo estos detalles en donde nos van a permitir estar mejorando y sobre todo con esta apertura. Así que, pues esperemos ver estos puntos que nos van apoyando para hacer mejores matrimonios y sobre todo mejores matrimonios cristianos. Excelente. Muy bien, Magdal. Muy bien, pues vamos entonces pues iniciar la temática. Y bueno, antes que nada, pues para ponernos en el contexto, Aquila y Priscila eran judíos que vivían en Roma hasta que el emperador Claudio, a través de un decreto imperial, pues intentó expulsar a todos los judíos en Roma. Y pues entre ellos pues estaban Priscila y su esposo quienes se fueron a vivir a Corinto después de este decreto, ¿no? Y pues la palabra de Dios nos habla sobre los diferentes lugares en los que estuvieron y cómo anduvieron durante tiempo con Pablo en este apoyo y pues este caminar juntos como pareja viviendo diferentes culturas, experimentando diferentes formas de vivir según el lugar donde llegaban. Pero a través de ellos, a través de estos diferentes lugares en los que estuvieron, pues ellos fueron un matrimonio de fe y un matrimonio que se adaptaba y trabajaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a tratar de ver cinco virtudes que este matrimonio pudo compartir y de los cuales nos habla la palabra de Dios. La primera virtud de la cual vamos a ver y de la cual nos habla un poco la palabra de Dios es la virtud del trabajo. Un matrimonio trabajador. Y vamos a partir, a partir, y vamos a partir de la palabra de Dios que nos dice en, nos dice en Hechos 18 del 2 al 3, dice la palabra de Dios. Se encontró con un judío llamado Aquila originario de Ponto que acababa de llegar de Italia y con su mujer Priscila por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos tres y como eran del mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era el de fabricar tiendas. Palabra de Dios. Muy bien. Aquí nos habla, pues la palabra de Dios, de este trabajo que tuvieron que realizar. Ellos, una forma de poder mantenerse era el de construir tiendas, este, pues para poder, para poder mantenerse, ¿no? Pero este trabajo, esta acción, nos habla, y como comentaba, como dice la palabra de Dios, como ellos tuvieron que salir y acababan de llegar ellos de Italia, como tuvieron ellos que adaptarse, ponerse a trabajar y eran personas que estaban, que tenían que ponerse a activar, ¿no? No eran pasivas, no eran estáticas, sino que ellos tenían que manejar las situaciones en las que estaban. Entonces nos habla de una palabra, de una pareja trabajadora, de una persona, de una pareja que trataba de realizar lo que tenía que hacer y nos habla de esta virtud y este valor del trabajo, como es excelente y sobre todo en los tiempos actuales lo importante que es el trabajo, como el trabajo dignifica, dignifica a la persona y como es importante porque como aquellas personas que a lo mejor no trabajan o no en el test en el trabajo o no le dan el lugar debido al trabajo, ¿cómo esto puede perjudicar en su vida? ¿Cómo podemos ver a personas que se van del lado del vicio porque muchas veces pues no hay este trabajo o esta acción, inclusive dentro de la vida, dentro de la vida de fe, dentro de la vida de la evangelización, cómo es importante la cuestión del trabajo, ¿no? Esto que dedico, esto que hago, esto que ofrezco, bueno, soy constante, lo realizo, me atrevo a hacerlo y estos son elementos importantes y la virtud del trabajo pues es importantísima dentro de la vida, pues de la vida social, de la vida cristiana en todo momento Magda, ¿cómo ves? Así es, el don, el don del trabajo, lo podríamos ver inclusive así, el don de poder tener esta virtud, ¿no? del trabajo, un don, una virtud que va permitiendo que nosotros vayamos creciendo como pareja, el ser un matrimonio trabajador siempre nos habla de este mutua unión que nos va permitiendo seguir adelante, ¿no? Así que, ¿qué ejemplos desde ese entonces que nos pueden permitir ir también nosotros checando cómo andamos, el trabajo enaltece, el trabajo permite que nosotros seamos cada día más nobles inclusive. Bueno, otro punto también importantísimo que nos puede ayudar como un modelo del cual Aquila y Priscila nos pueden estar orientando cuando estamos en los caminos de Dios es esta parte misional, el ser misioneros, el que se pueda ser parte de un apostolado, el que podamos ser parte de una misión, el que podamos ser parte de cómo evangelizar. El misionero va y predica y habla y habla y abre caminos para otros, pero no necesariamente como en estos primeros tiempos que sucedía con Aquila y Priscila de tener que salir de sus ciudades, sino que también es desde esta área de nuestra urbe. Decían, hay que salir hace muchos años y se sigue y se sigue viendo tal cual. Existe el libro que se llama Ir y evangelizar a los bautizados. Ya no se nos invita de ir y evangelizar a los que no conocen a Cristo, sino se nos invita a que seamos misioneros en estas tierras cristianas en donde solamente en muchas áreas se tiene el nombre y se habla así, yo creo, en Cristo. Que no le creemos, porque si no haríamos cosas que según Él nos hace para nuestro bien, sino creemos que existe un Cristo. Ser misioneros en el aquí, en tu área, en donde estemos cercas, es una invitación que como matrimonio podemos nosotros dar. Como matrimonio nosotros podemos ser promulgadores de la buena nueva y también podemos ser ejemplo para otros de que se puede ser misioneros como matrimonios. Escuchamos, tristemente, que en la iglesia, tristemente, ¿por qué? Que en la iglesia existen muchas mujeres y pocos hombres y eso es muy bueno. Pero triste porque hay pocos matrimonios trabajando como tal en la evangelización y ese es un reto que nosotros tenemos que tener. Usted que está escuchando ahí que posiblemente su esposo como que entre azul y buenas noches, estoy refiriéndome a las esposas que se acercan más fácilmente a escuchar a Dios, a la palabra que el esposo porque tradicionalmente así ha pasado. Tristemente porque el Señor le pedirá cuentas al varón, ¿qué onda? ¿qué has hecho con tu casa? ¿cómo están tus hijos? Por lo tanto, el que usted está ahí y batallando, mire, si usted logra que su esposo después de nunca ir a la iglesia vaya un día a misa, eso es un gran reto y que poco a poco ponerlo en las manos del Señor orar para que podamos decirle Señor un día el día de mañana que como matrimonio podemos estar dando catequesis, esa es una misión, que el día de mañana podamos estar ayudando ¿verdad? a la limpieza en el templo, esa es una misión, el que el día de mañana nosotros podamos sentirnos en nuestro matrimonio que estamos orando por alguien que lo necesita, eso es una misión, el que podamos ser predicadores, el que podamos hablar a otros de que como matrimonio nosotros queremos hablar de Cristo en nuestra relación, en nuestra manera de estar formando a nuestros hijos, esa es una misión, quitémonos la idea de que hay que ser misioneros e irnos al África, claro, existen comunidades especialmente que se dedican a misionar en áreas donde no conocen a Cristo, pero aquí donde el aborto se hace legal que va en contra del cristianismo, de Cristo mismo, aquí donde las uniones entre el mismo sexo están validadas y se ven ya cada día como algo normal, en donde no hay serie ya actual que no te meta en un matrimonio homosexual del mismo sexo y que se va haciendo a través de esta cultura anticristiana ver mal lo que está bien. Es ser misioneros el poder decir Cristo ha entrado a mí y quiero ser con mi esposo, con mi esposa, parte de esta misión en mi entorno. Si no puedo dirían por ahí, ah, bueno, pues es que dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, bueno, pues si no puede en su colonia en la otra, pero el que podamos nosotros estar trabajando en el camino del Señor. Este es un ejemplo que Aquila y Priscila, a partir del amor que sintieron de Cristo, de lo que conocieron y mucho más cuando estaban con Pablo, se enamoraron más. ¿Qué necesitamos hacer? Que el amor de Cristo sea tal en nuestras vidas, que nos enamoremos tanto de Cristo como esposos, que digamos, guau, o sea, no me puedo seguir quedando solamente detrás de una pantalla, sentado en un sillón, sin hacer absolutamente nada. Estamos llamados a ser misioneros como matrimonio y que esta parte nos permita, pues, ser, nos motive a ser más bien esto, misioneros. Y pues esa es la invitación para no darle tantas vueltas, porque creo que ya estoy dándole vueltas. Pues ahí está el asunto, Bruno. Misioneros de una misión, ¿no? Misioneros de una misión. Usted elija la que quiera, pero sea misionero de una misión. No, pero eso es verdad, la necesidad que se tiene de ser misioneros. Claro, en el aquí y en el ahora. Así es, así es. Muy bien, pues buen punto. Bien, el siguiente, el siguiente punto, qué importante es la educación, el formarnos. Todos estamos llamados a crecer, dice la palabra de Dios, que tenemos que crecer a la estatura de Cristo, ¿no? Entonces, es una labor muy importante, es un proceso importante para cada uno de nosotros, al cual somos llamados, el crecimiento. Y esto se hace a través de la formación, de la educación y de la experiencia de Dios, ¿verdad? Por eso es importante cuando nos abrimos a la educación, pero parte importante también es que aquel que va aprendiendo, forme, eduque, tenga esta disposición. Esta es una gran virtud, porque muchas veces ¿de qué sirve el aprender si lo que sé no lo comparto, si no ayudo a otros, si no aconsejo a otros? Y en el tiempo, en el tiempo es importante el poder aconsejar, orientar, educar a otros, formar a otros. Sobre todo en la cuestión del matrimonio, de la vida de pareja, hay la experiencia o la poca experiencia de los jóvenes matrimonios que necesitan de los matrimonios que ya llevan tiempo para decirle oye, ¿por dónde pasaste? ¿Cómo le hiciste en esta situación? Hay preguntas a veces dentro de los matrimonios y es importante pues que dentro de la experiencia que vayamos teniendo podamos compartirla, dentro del proceso de maduración que Dios nos ha permitido poder compartirlo a los demás. Y este valor es muy importante que precisamente Aquila y Priscila lo vivían, lo tuvieron y lo echaron y lo hicieron una experiencia de vida. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos 18 del 24 al 26 nos dice a ver permítanme tantito dice la palabra de Dios un judío llamado Apolo originario de Alejandría hombre elocuente que dominaba las escrituras llegó a Éfeso había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús aunque solamente conocía el bautismo de Juan este pues comenzó a hablar con Valentí en la sinagoga y al oírle Aquila y Priscila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino palabra de Dios muy bien vemos esta esta acción bueno la palabra de Dios nos habla sobre Apolo inclusive hay esta esta referencia sobre quienes eran de Apolo quienes eran de Pablo porque Apolo era pues una persona que conocía las escrituras conocía las escrituras que en ese entonces pues eran los profetas que en ese entonces era la ley y Apolo la conocía muy bien pero y aparte enseñaba en con todo esmero lo referente a Jesús pero que sabía de Jesús no sabía mucho decía aunque solamente conocía el bautismo de Juan o sea conocías hasta cuando Jesús fue bautizado y como pero él con esto poco que sabía decía esto poco pues de esto hablo con valentía de esto hablo con fe con ese ardor de poder hablar de Dios pero aquí vemos una gran virtud en Aquila y Priscila que al escucharlo Aquila y Priscila como habían estado habían sido formados por Pablo pues conocían bastante bien ¿verdad? entonces ellos detectaron esta pues esta limitación en Apolo y dijeron le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino el camino del cual nos habla nos habla la palabra donde dice había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero bueno Aquila y Priscila entonces no dijeron ah este no sabe mucho o no o no quisieron aparentar ante ante él o hacerse sentir mejores que él sino que o que lo hayan exhibido delante de los demás sino que de forma discreta imagino al decir lo tomaron consigo pues ellos dijeron ah muy bien ¿no? pero trataron de poder apoyarlo de poder formarlo de poder educar aquellas partes donde eran necesarios y que ellos habían sido formados es decir compartieron el conocimiento de Dios con alguien más y sobre todo con alguien que era un predicador entonces vemos esta gran virtud de este de este matrimonio que era formador que formaba en la fe y hoy es importante que podamos ser formadores quienes hemos por gracia de Dios por misericordia de Dios hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios de tener a la mejor la oportunidad de asistir a una comunidad a un grupo de tener la experiencia de la iglesia y de ser acompañados necesitamos nosotros entonces también ser formadores ser educadores y esta esta acción siempre la palabra de Dios habla de Aquila y Priscila esto nos habla del trabajo en conjunto de este trabajo como pareja de este trabajo como matrimonio los dos trabajaban dice Aquila y Priscila le tomaron consigo no dice que solamente Aquila o solamente Priscila le dijo oye sino que los dos trabajaron en conjunto y los dos formaron cuánta necesidad hay en la iglesia de que podamos nosotros involucrarnos y ser formadores dentro de la iglesia de aquellos que hemos recibido a través de tal vez a través de la tradición familiar fuimos llevados a la iglesia y empezamos entonces a conocer sobre Dios que podamos nosotros involucrarnos más si es necesario fortalecer nuestra formación pero también tener esta disposición de formar aquellos que no han sido formados de educar en la fe bueno este es un valor importante que tenemos que llevar nosotros a la vida a la vida diaria a la vida de la experiencia de fe este matrimonio judío que bueno dio un gran testimonio dentro de la iglesia así es de que es importante ver las virtudes que podemos ver a través de ellos y bueno ya estuvimos platicando de algunos de ellos como lo es la virtud del trabajo también vimos la virtud de ser misioneros de llevar el evangelio de no tener miedo la virtud de la educación de ser formadores y bueno pues vamos a seguir porque tenemos todavía otros más ¿verdad Magdita? así es otro bien importante y que nosotros necesitamos clarificar también con respecto a cómo nosotros podemos vivirlo ¿no? y este punto es la amistad ser algunos dicen que cuando se encuentra un verdadero amigo es como un hermano ¿no? ah bueno pues la amistad con respecto a Priscila y Aquila que le dieron a Pablo está inclusive reconocida por él en Romanos Romanos 16 cuando dice saluden a Priscila y Aquila colaboradores míos en Cristo Jesús ellos expusieron sus cabezas para salvarme y no sólo yo se los agradezco sino todas las iglesias de la gentilidad saluden también a la iglesia que se reúne en su casa recordemos que en estos tiempos de Priscila y Aquila estos tiempos del primer siglo había persecución justamente para los cristianos y pues las iglesias no eran así como ahora no había templos verdad no se permitía tener templos por lo tanto las reuniones en las casas de aquellos que permitían reunirse eran pues esas iglesias donde se se hablaba de las iglesias en donde se podían reunir y Aquila y Priscila pues eran unas de esas familias una pareja que prestaba su casa para que se reuniera la iglesia de ese lugar en donde ellos estaban perdón perdón la amistad pues no es esta amistad que a veces se malentiende de ah un amigo este va a dar todo por mí y este todo significa que si estoy haciendo algo mal no importa va a estar conmigo no la amistad recordemos que la amistad es un valor muy importante y un verdadero amigo te corrige un verdadero amigo te apoya en las cosas que van a permitir que tú estés mejor los amigos no solamente es allá verdad de vez en cuando te veo un año y el próximo año empiezo a saber de ti otra vez sino una amistad que se va fortaleciendo es aquella en la cual existe comunicación en la cual existe realmente está el vernos verdad dependiendo el tipo de amistad sabemos que hay amistades muy buenas en donde existe la comunicación aunque existe la distancia pero que a partir de estarnos comunicando esa amistad perdura aquí Aquila y Priscila vieron inclusive como dice aquí San Pablo expusieron hasta su cabeza verdad se pusieron al servicio no como sirvientes sino como estos compañeros para apoyar la evangelización que estaba dando San Pablo verdad y seguir creciendo ellos también por lo tanto los amigos justamente no se miden en esta parte de qué tanto me das sino en la disposición de dar en la disposición de dar inclusive esta parte de lo que soy y como soy y que a partir de tu amistad puedo crecer porque puedo quitarme los defectos que no me ayudan y puedo acrecentar o hacer míos virtudes que me van a permitir estar mejor por lo tanto otro punto que como matrimonio tenemos que hacer justamente es es fomentar la amistad la amistad con otros matrimonios que están caminando en la misma senda fomentar la amistad y aprender a ser amigos aprender el don maravilloso de la amistad dar lo mejor sí y también nosotros poder estar en esta dinámica de recibir también la amistad porque a veces nos gusta mucho dar pero a veces no aprendemos a que la amistad también es recíproca te doy y tú me das en este aspecto no forzoso sino que a partir de la dinámica que nosotros estamos viviendo se va se va presentando se va dando ocupo un consejo necesito un consejo o puedo dar un consejo necesito un apoyo a lo mejor inclusive en algunos casos material pues estoy ahí o lo necesito hey necesito tu compañía vamos a compartir vida la amistad es compartir vida por lo tanto fomentemos las amistades verdaderas fomentemos las amistades que nos permiten siempre ser mejores esas son las verdaderas amistades sino aquellas que son alcahuetes esos que nos dicen vámonos para acá vámonos para allá es que es mi amigo y vamos a ir por unas chelas en otros lugares que nos escuchan chelas acá pues le decimos a la cerveza ok y que entonces en vez de unirse como matrimonios como comunidad pues empiezan a causar problemas hay que distinguir entre la amistad y entre el compañerismo así que ojo con este punto que también es importante así es muy importante valorar la amistad muy bien pues vamos a ir al último punto esta última virtud y estaremos hablando sobre la virtud de la hospitalidad que importante es esta virtud que nos habla sobre esta apertura de puertas a algún invitado y a darle este lugar donde pueda descansar al buen trato al hacerlo sentir bien al recibirlos al poder darle alimento es en fin esta virtud es muy importante y lo ha sido siempre y así nos lo dice también pues el pasaje bíblico del cual nos habla de Priscila de Aquila y Priscila donde ellos precisamente pues tuvieron ese esa virtud de la de la hospitalidad pues nos habla también la palabra de Dios de que ellos recibieron a Pablo en su casa de que abrieron sus puertas a él y Pablo pues pudo tener un lugar donde resguardarse donde alimentarse y donde poder introducirse al lugar donde llegaba bueno dice la palabra de Dios en 1 Corintos capítulo 16 versículo 19 dice la iglesia de Asia os saluda os envía muchos saludos en el señor Aquila y Priscila junto con la iglesia que se reúne en su casa os saludan todos los hermanos saludados los unos a los otros con el beso santo palabra de Dios muy bien y esta palabra pues nos dice como ellos abrieron su casa para que ahí pudieran ser las reuniones para que pudieran reunirse y poder formarse ¿no? a nosotros tenemos un testimonio muy bonito dentro de la comunidad de un matrimonio de nuestros hermanos Alejandro y Luz que siempre bueno siempre ponen su casa ¿no? siempre nos dicen hey vas a hacer algo y siempre ponen su casa para que haya para que podamos tener una reunión ahí y podamos compartir la formación la enseñanza la fe precisamente este lunes pasado tuvimos reunión en su casa ¿no? y es que importante es esta este abrir abrir nuestro nuestro hogar este ser hospitalarios este don que que Dios nos permite para poder nosotros pues dar esta esta acogida este buen trato a los demás y me llama mucho la atención esta palabra de Dios donde dice en Hebreos 13 versículo 2 dice no olvidéis no olvidéis que la dice no olvidéis de la hospitalidad gracias a ella hospedaron algunos sin saberlo a ángeles y uno no sabe quién recibe en su casa en esta buena fe en esta en esta buena intención de que la persona se sienta bien a quien está recibiendo ¿no? y fíjense hay diferentes en la historia hay relatos de estas personas que recibieron a santos sin saber que iban a ser santos ¿no? pero los recibieron los acogieron y y qué bendición ¿no? qué bendición cómo se iluminó su casa con la llegada de estas personas que en el tiempo serían santos y que bueno ellos tuvieron la bendición de poderlos acoger en su casa de tal manera que esta virtud de la cual modelan Aquila y Priscila pues es un valor importante que podemos nosotros vivirlo que podemos nosotros tomarlo decir cómo puedo cómo puedo utilizarlo de una manera perfecta hacia los demás bueno muchas veces hay quienes tienen la costumbre ¿no? de decir oye hay pachanga en mi casa ¿no? y entonces hacemos este invitadero ¿no? pero también hay este hospedaje en los momentos necesarios de necesidad donde alguien necesita un lugar donde ser acogido fíjense que nos ha tocado de pronto tener la experiencia de congresos donde se requieren casas donde lleguen las personas que van a vivir ese congreso ese congreso dentro de la iglesia ¿no? y qué importante es cuando de pronto se abren estas casas y dicen oye acá nosotros podemos recibir una familia o podemos recibir a dos personas según según la posibilidad de cada de cada familia ¿no? pero qué importante es abrirse ¿no? nosotros dentro de la de la hermandad de comunidades de alianza bueno ahorita se ha visto un poco cortado esto por por la cuestión de la pandemia pero cuando íbamos a los congresos de San Luis teníamos esta oportunidad de ser hospedados en las casas de los miembros de la comunidad y era una experiencia maravillosa y ellos nos decían y ellos también allá eran eran formados en eso ¿no? en abrir la casa a alguien que viene de fuera y que va a enriquecerse del congreso ¿no? y entonces esa experiencia pues era muy bonita porque compartía compartíamos la experiencia de vida cristiana con la familia y ellos también y nos enriquecíamos era bastante bonito ¿no? de tal manera que pues este valor nos ayuda a abrirnos y abrirnos a la sociedad abrirnos a los demás y poder compartir lo que hay en nuestras casas muy bien pues hasta aquí Magda pues hemos visto estos cinco valores estos cinco valores que pueden que podemos nosotros ver como ejemplo que es el trabajo la amistad la hospitalidad la educación y el ser misioneros que podemos nosotros vivir vivir como pareja como Magda vivamos esos valores tú y yo definitivamente por lo menos alguno que otro que tengamos que estar ahí reforzando así que echenos porras y también ustedes ¿verdad? hagamos y procuremos ser cada día mejores y más en el camino que nos va a llevar al cielo he dicho he dicho señores muy bien pues hasta aquí les agradecemos mucho el que nos haya acompañado durante esta hora de programación los invitamos a que sigan dentro de la programación de Montemaría Radio y Televisión nosotros nos despedimos recordándoles que Dios es amor y te ama les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión y Televisión